estuviese aquí. Aleluya. Porque hoy día eh la enfermedad puede llegar a este cuerpo y podemos desfallecer. El viernes como mi esposa estaba testificando voy a comenzar diciendo y lo voy a tratar de decir cortamente estaba trabajando en un lugar y comenzó un dolor fuerte en mi abdomen en la parte izquierda la parte derecha perdón abajo y se iba incrementando cada cada momento más y más. Tenía que bajar mucha herramienta pesada hermanos del tercer piso cargándola no hay elevador y me recuerdo que me enqué y pedía al señor por ayuda yo trabajo yo solo manda nadie conmigo solo el señor y bajé como pude todo aquello terminé el trabajo como pude y es un dolor que a usted lo enrolla no puede enderezar su cuerpo porque el dolor es tan fuerte que usted siente un poco de alivio nomás cuando usted está semi agachado o está de rodillas y doblado el dolor se iba incrementando subí y dije yo voy a pasar al banco rapidito y cuando llegué al banco el dolor es tan fuerte que usted siente que su cuerpo como que no resiste ni caminar no tiene fuerzas yo le dije señor yo confío en usted yo soy su hijo entré al banco y mire cómo es de maravilloso el señor no había nadie no había gente entré directo a la ventanilla la señora me atendió inmediatamente yo no sé cuál es el semblante de mi cara pero yo sé que se podía notar que yo traía un dolor horrible en este cuerpo aleluya y me hizo la transacción rápido y cuando yo me levanté si hubiese habido una línea adentro le aseguro que yo no me quedo porque no aguantaba ni estar parado iba caminando hacia afuera y cuando abro la puerta yo sentí que mi cuerpo iba a caer ahí que me iba a desplomar y dije yo algo verdaderamente anda mal entré a mi truca me senté y sentí un poco de alivio y no sentía fuerzas y tomé el teléfono y dije yo no quiero preocupar a mi esposa pero tengo que decirle para que sepa para que sepa lo que está pasando y si no alcanzo a llegar a panel que me busque por ahí pero sabe una cosa lo más importante de todo esto es que usted y yo estemos preparados para ese día y no vayamos porque este cuerpo puede morir en cualquier momento el problema es para aquellos que no han recibido la salvación que todavía no han tenido un encuentro con dios y todavía están viviendo en tibieza espiritual mire cuando un cristiano que ama al señor y se ha arrepentido y ha entregado su vida al señor muere le digo algo hay ganancia hay fiesta en los cielos aleluya gloria a dios así es amén gloria a dios que mueren y se van sin el señor es la tristeza más grande que existe hoy día y le habla mi esposa y tomé la troca y dije yo señor dame fuerza yo tengo que manejar y me dice mi esposa pues nomás no cierren los ojos porque van manejando y comenzaron a orar las hermanas y yo comencé a orar como podía con la poca fuerza que tenía y estaba en valencia tardé quizás unos 25 minutos para llegar sobre alto y el dolor venía intensificándose que mi cuerpo ya no tenía demasiada fuerza y antes de salir a ese frío antes de salir en la salida que me salí porque dije voy a descansar voy a comprar algo calientito un té o algo sentí que algo como que se desprendió o algo se abrió y pasó algo que estaba estorbando y ocasionaba mi dolor gloria a dios pero yo sentí algo específicamente en ese lugar que yo tenía ese dolor tan horrible y sentí un alivio un release aleluya gloria a dios yo no sé que fue el señor amén gloria a dios aleluya gloria a dios gloria a dios gloria a dios aleluya y me parqué cerca de la puerta había un parqueo adecuado y me quedé pensando después de que se había ido el dolor si me bajaba o no porque no sentía fuerza fíjense bien en el cuerpo y sentí un gran sueño debilidad y cerré mis ojos y me quedé dormido no sé cuánto tiempo no fue mucho quizás 15 minutos era el dolor tan grande creo yo que desmaya el cuerpo y usted no tiene más energía su cuerpo literalmente se queda como desmayado en shock no me pude bajar inmediatamente le digo esto y me quedé recostado con unos 15 minutos cerrar los ojos no dijo nada a nadie me quedé en silencio y creo que tenía puesto unas alabanzas y cuando desperté de nuevo sentí fuerza y me pude bajar gloria a dios aleluya gracias señor me quedé glorificando al señor y sentí hambre le dije a mi esposa le hablé ella es mi testigo le dije mira siento ganas siento ganas de comprarme algo y comer pasé ahí compré algo de tomar compré un snack una barrita de esas que venden ahí y seguí manejando y pasé a comprar algo y me fui a casa a comer ese dolor hermano era demasiado fuerte le digo algo esos dolores son de muerte así lo sentí pero yo he creído aleluya en dios que todo amén gloria a dios quien más iba a recorrer amén aleluya no tenía a nadie y para decirle por complacer a mis hijos cuando mi esposa les contó yo ni siquiera les había contado nada me dijeron que fuera al hospital escucha esto entré a ese hospital de las 5 a emergencias me tomaron ahí la presión arterial y todo esto me dijeron que me dijo el muchacho que estaba ahí la presión arterial suya está mejor que la mía le voy a tomar la suya me metieron a hacerme un examen supuestamente el estómago que le toman radiografía me tomaron un examen de orina y un examen de sangre nunca me llamó el doctor para llamarme para adentro hay una crisis tan grande en esos hospitales que cuando yo me metía dentro escuchen bien del pasillo donde me llevaron para tomarme la radiografía vi algo que le digo me sorprendí habían un montón de camillas con pura gente mayor acostados en esas camas en muy mala condición y dije yo gloria a Dios porque yo voy caminando y el señor no me tiene aleluya gloria a Dios aleluya esto que le estoy contando fue el viernes y el domingo y estoy aquí de pie aleluya gloria a Dios pero es una cosa cuando usted y yo no creemos en que hay una sanidad que el señor todavía sigue sanando y sigue salvando las almas aún hoy día las almas se pueden seguir perdiendo porque no creen en él y en ese hospital me estuve doce horas no dormí toda la noche no me llamaron le decía al recepcionista decía tenés que esperar no sé a qué horas le hablé a mi hijo y le dije ven por mí estoy más cansado de estar desde el lado no tengo nada el señor me quiere llevar que me lleve ustedes no se preocupen mi vida está segura aleluya usted tiene que asegurar su vida eterna no esta esta es perecedera y cualquier momento nos podemos ir así es amén me regresé a mi casa a descansar gracias al señor no me ha vuelto a dar ese dolor aleluya aleluya amén gloria a dios en el momento de la angustia hoy día déjeme decirle no hay ningún negocio ninguna ganancia que usted vaya y yo a un hospital porque está tremendo hay una cosa tan tremenda en los hospitales hay una de gente en los hospitales con tanta enfermedad que usted y yo podemos salir más enfermos de ahí de lo que vamos así es no mire mi cuñada es enfermera ella trabaja en un hospital ella puede decir lo mejor yo me quedé sorprendido en el pasillo estaba lleno ambos lados con camillas no adentro de los cuartos los cuartos estaban repletos en los pasillos en los howways que hay en los hospitales estaban llenos y yo dije el señor me ha traído para que vea esto que yo no estoy ahí aleluya me ha dado sanidad gloria a dios amén amén mire que glorioso es ese amén gloria a dios pequeño testimonio aleluya no están a detalle pero en cuanto a la palabra del señor que traigo en esta tarde he puesto como encabezado poniendo la mirada en jesús peleando nuestra carrera por fe usted y yo hemos emprendido una carrera aquí en esta vida desde el momento que usted entregó la vida al señor usted ha comenzado una carrera y su objetivo tiene que ser donde está jesucristo aleluya eso ahí tiene que ser su mirada puesta por fe esto es por fe porque sin fe no podemos hacer nada nosotros sabemos que la fe es importante que nosotros la pongamos pongamos nuestros ojos en el señor porque él es el único que puede ayudarnos puede darnos esa fe tan firme que necesitamos que sabemos que un día estaremos juntamente con él por eso dice su palabra por tanto nosotros también dice teniendo de alrededor nuestra grande nube de testigos tenemos testigos que el señor tiene poder para sanar amén gloria a dios aleluya no él no está muerto él está vivo vive en cada uno de nosotros aleluya entendido que él es el dios todopoderoso amén y que él murió en la cruz del calvario por salvar nuestras almas amén él no es un dios débil y dice despojémonos de todo peso del pecado el pecado es el que lo aleja a usted y a mí de la presencia de dios es el pecado porque cree usted que la gente no quiere a veces venir a las iglesias a escuchar palabras porque se sienten reprendidos por la palabra por el pecado que aún mora en ellos pero yo le digo una cosa las iglesias son hospitales donde venimos a arrepentirnos donde venimos a quitarnos todo peso de nosotros aleluya gloria a dios amén gracias señor aleluya amén 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 así es aleluya gloria a dios solamente por medio de él y se despojémonos de todo peso la gente anda cargada de que cree que anda cargada de pecado de pecado hermanos esta es la palabra del señor esta no es mi palabra yo lo único que hago es predicar de acuerdo a este libro esta no es mi palabra yo no estoy aquí para herirle a usted yo estoy aquí para decirle que el pecado nos aleja de dios y que eso dice él que nos despojemos de esa carga que traemos en nosotros yo le digo algo ahorita hay mucha gente que trae muchos problemas de toda clase y todos conciernen al pecado pero yo le digo algo acérquese al señor y pídale con fe para que él le ayude a quitarle ese peso que trae en usted y en mí yo le digo una cosa hoy es el día de salvación no mañana y le digo porque porque el día de mañana no es nuestro el día de mañana no es mío ni es suyo yo le digo algo esta palabra no solamente para usted yo le digo algo yo no sé usted cuántos predicadores habrá escuchado usted en la televisión en la radio o en otro lugar pero yo le digo una cosa esta palabra al primero que le habla es el predicador amén escúcheme esto gloria a dios esta palabra a quien me habló primero dios fue a mí por lo tanto yo tengo que entender tengo que corregirme si hay algo en mí que no está bien y agrada a dios esta palabra no cree usted que solamente es para usted que me esté escuchando no yo le digo algo yo cuando predico predico dos metros detrás de mí ¿sabe por qué? para que me abarque a mí también aleluya no les hacen decir ustedes y no dicen nosotros y se excluyen de la palabra de dios o sea como que I don't need it I'm okay I have been safe ¿verdad? pero no la palabra de dios tiene que incluir al que la predica porque a él le habló el señor primero y le digo mira lo que está aquí en escritura pon los ojos en el señor no los andes poniendo en otro lado o usted cree que si yo ese día que me pasó esto si fue la segunda vez la primera vez no le dije nada a mi esposa fue algo más leve usted cree que yo hubiera dicho y ahora me paro y compro una mejoral y con eso me voy a aliviar no yo recurrí a aquel que es el doctor de doctores aleluya gloria a dios si amén gloria a cristo aleluya amén usted y yo cuando andamos en la calle manejando andamos desprotegidos cuando no andamos al señor con nosotros por eso él dice despónganse yo le digo algo como el señor va a escuchar a alguien que anda bajo de un grande pecado porque anda cargado de pecado y en el momento la necesidad viene y clama a dios porque yo le voy a decir algo la mayoría de la gente sabe que hay un dios pero sigue en pecado entonces cuando llega la necesidad vienen y oran y piden a dios y quieren que dios esté atento y haga el favor pero es que no es así usted primero tiene que estar sabedor de que su vida tiene que estar entregada en las manos de él para que el señor obre y haga algo en usted aleluya pero venimos y estamos bajo pecado y queremos que dios nos ayude como el señor usted puede orar lo que quiera y esa oración no pasará de la altura de este techo porque ve que usted no es fiel a él ese es el problema y si dios tiene misericordia de alguien y viene y el señor le sana el señor le soluciona el problema el señor muestra la misericordia lo puede hacer pero sabe cuál es el problema de mucha gente que cuando dios le ha solucionado y le ha hecho el favor dan la media vuelta y se van porque el problema ya no lo tienen nomás se portaron de dios cuando tenían la necesidad no al señor hay que a buscarle alabarle en medio de la enfermedad aleluya gloria a dios si señor aleluya amén así es amén el verdadero cristiano genuino busca al señor en medio de cualquier circunstancia de la vida que esté pasando amén yo le digo muchos hoy día prefieren quedarse en casa porque tosieron en la mañana muchos se quedan en casa porque quizás llegó una visita espontánea dijo me quedé sabe por qué se quedó sabe por qué no vino porque todavía no ama al señor verdaderamente porque si usted le llega una visita y usted ama al señor le dice voy de camino para la iglesia vamos te invito a la iglesia voy para la iglesia aleluya tiene más importante su dios que le ha salvado o la amistad que llegó a usted a quitarle la bendición del señor aleluya a escuchar a recibir la palabra del señor tenemos que tener prioridades yo les digo hermanos mire la prioridad más la prioridad número uno tiene que ser el dios que nos ha dado salvación y vida eterna amén gloria a dios aleluya pero lamentablemente cuando lo hemos entendido lo ponemos como en el viejo en el veinte y dios es primero amén le voy a hacer más claro dios es primero aun que mi esposa así es tiene que ser primero que aun que mi esposa y mis hijos así es amén y mis padres así es gloria a dios dios es primero amén aleluya porque el fue el que murió así es amén el fue el que nació murió y resucitó aleluya gloria a dios aleluya gloria a dios aleluya 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 gloria a dios gracias señor aleluya aleluya amén gloria a dios sirviéndole sirviéndole al señor la iglesia aquellos convertidos van a ser levantados aleluya gloria a dios por eso el cristiano que muere sirviéndole al señor ha ganado la batalla la carrera es cuando usted parte de esta tierra y usted dice dijo el apóstol Pablo he peleado la buena batalla amén he ganado la carrera he ganado gloria todo solo me espera dijo la corona estoy listo dijo para ser crucificado cuantos de aquí están listos también para ser crucificados ante él Isabel aleluya he peleado la batalla de la fe y estoy listo para partir yo le digo aleluya no todos están listos para partir y le voy a decir por qué porque aún están en pecado y si parten así no serán levantados aleluya pero cuando alguien parte y ha servido al señor haga fiesta aleluya gloria a dios aleluya de la presencia de él amén porque está esperando ser levantado y su alma ya está juntamente con él aleluya así es un día no hace mucho tiempo encontré un joven convertido al evangelio y le voy a decir esto rápidamente y me dijo he sido el drogadicto más grande de todo tal sonó si he estado en la cárcel por más de trece años y nena el policía no miraba y lo llevaba para adentro y me dijo y venía adentro entregué mi tira al señor aleluya escuche esto y me dijo cuando llegué a una iglesia me dijo andrajoso todo me dijo con la ropa sucia y le dije al pastor que orara por mí dice que oró y se desplomó escuché esto y dice que él vio cuando su alma sale del cuerpo y él se iba alejando y vio a su cuerpo tendido en el piso y dice que él sentía una gran pata y se perió algo hermoso y se elevó y se vio en alto mire esto que me dijo no quería regresar me dijo a ese cuerpo pero dice que o escuché una voz y le dijo no es tiempo todavía y dice que comenzó a bajar y volvió a meterse en ese cuerpo y cobró vida pero me dijo él yo me dice no quería regresar porque estaba en un lugar tan hermoso que sentía una paz sentía algo tan lindo que yo no quería regresar a ese lugar gloria a dios aleluya lleno de tanta inmundicia mire si usted no cree que el señor le ha mostrado a hombres y mujeres esto crean porque algo del cuerpo de nosotros sale y esa es nuestra alma nuestro espíritu que va ante la presencia así es aleluya el señor llama a tiempo para que vengamos a él y este verso es uno de los que más me gusta el dos y dice puesto los ojos en Jesús el autor y consumador de la fe mire quien más el autor dice y consumador de la fe el number one aleluya él es el número uno mire que hermoso y dice el cual dice por el gozo puesto delante de él mire él iba gozoso él no iba triste hacia la muerte dice de él sufrió dice la cruz menospreció lo propio y se sentó a la diestra del trono de aquí de Dios él iba gozoso él iba a ser crucificado pero él iba con un gran gozo aleluya gloria a Dios aleluya gracias señor aleluya gracias señor aleluya amén gracias Cristo aleluya así es aleluya no hemos creído en un Dios poderoso cuando usted comienza una carrera tiene su mirada puesta en alguien para los cristianos obviamente es Jesús el santo de Israel cuántos le conocen aleluya gloria a Dios por medio de la fe si alguien no tiene fe que su alma va a ser salvo pues como no tiene fe y no hace las cosas necesarias que tiene que hacer pues obviamente no va a ser salvo esto es por fe amén usted tiene que creer la palabra no tiene que creerme a mí usted tiene que creer la palabra del Señor amén amén él es nuestro el redentor eterno no quitemos nuestra mirada de él que nos cura con su poder y que nos vayamos luchando peleando esa carrera que es hasta que él venga o nosotros partamos la venida de él está cerca no está lejos mire el Señor en Apocalipsis 3.20 dice aquí yo estoy a la puerta y llamo si alguien me oye dice mi voz y abre le voy a decir cuál es la puerta que usted tiene que abrir porque usted va a pensar que es la puerta literal de su casa el Señor no toca su corazón para que usted haga su corazón cuando estén entendiendo amén gloria a Dios entrar a su vida eso es lo que toca no va a llegar a tocar su casa va a tocar la puerta de su corazón para que él pueda entrar a su vida y le pueda salvar amén ¿verdad que sí? lo decía el Señor y mire dice el que abre la puerta dice entraré ¿a quién? a él o al vecino no dice entraré a él y cenaré con él con él y él conmigo aleluya mire el siguiente el que venciera le daré que se siente conmigo en donde en mi trono así como yo dice he venido y me he sentado con mi padre en su trono aleluya usted y yo cuando hacemos esto y venimos y él toca nuestro corazón por eso él dice hijo mío dame tu corazón primero él pide el corazón de la mujer el corazón del hombre el corazón del anciano el corazón del joven ¿por qué? porque cuando usted entrega el corazón a Cristo él hará la obra él le quitará toda la carga del pecado que viene cargando arrastrando usted para que venga un arrepentimiento genuino a su vida y usted pueda venir al arrepentimiento y reconocer que Jesucristo es el salvador él es el eterno no hay otro aleluya pero él dice he aquí yo vengo a la puerta ¿a cuál puerta cree que vino cuando él vino a mi vida? a la puerta de mi corazón eso es hermano aleluya y si usted le abre él entra y cenaré contigo dice y tú conmigo aleluya está cerca de nosotros usted cree que ese día que venía el señor no sabía que venía con ese tremendo dolor aleluya usted cree que él no tuvo misericordia de su siervo así es si hubiese seguido con ese dolor seguramente no estuviera aquí ¿sabes dónde estuviera? en la presencia del señor aleluya así de fácil pero le voy a decir como dijo un americano aleluya gloria a dios no más le pido a él señor encuéntrame justo en aquel día cuando vaya a tu presencia esa es mi oración señor acuérdate de mí no me hagas tropezar líbrame de todo mal porque yo le digo algo dentro de aquí del templo dentro de este lugar nos encontramos seguro pero la verdadera guerra que pelea un cristiano no está aquí adentro sino afuera porque allá afuera está el montón de demonios donde va a ser usted Dios atacado allí es donde usted verdaderamente pelea la batalla de la fe y usted dice aquí me paro firme y yo digo que soy cristiano aquí donde quiera que me encuentre yo amo al señor aleluya gloria a dios usted tiene que presentar y decir Jesucristo me ha salvado y él me ha alcanzado la gente quiere cambiar mire hay gente que está cansada de hacer pecado y quiere cambiar quiere mejorar su vida su manera de vivir en una ocasión un hombre vino a mí porque mi sobrino le dijo le dijo estoy buscando cómo dejar de fumar le dijo no puedo este vicio me tiene atado y le dice mi sobrino pregúntale a mi tío porque él fumaba y ahora ya no fuma y se ve el hombre cuando yo trabajando ahí de rodillas hermano yo ve el hombre hola señor cómo está bien el dueño de la casa y me agarró a quemar ropa así a quemar ropa y yo algo recién convertido quiero que me digas me dijo cómo hiciste para dejarte fumar y yo que fue una pregunta y ahora le contesto ¿sabe qué le dije? entregué mi vida a Jesucristo y él aleluya gloria a Dios gracias señor aleluya ¿sabe qué hizo este hombre? no me contestó de la muerte ¿sabe por qué? porque no quieren venir a Cristo ellos quieren cambiar pero usted quiere que le den a mejorar una aspirina y usted le diga tómate esta aspirina y ya no vas a fumar ni vas a tomar ni vas a hacer todas esas cosas que no te gustan ya en tu cuerpo porque está dañando tu cuerpo las personas o nosotros dañamos este cuerpo que eso demora el señor con lo que hacemos y lo liquidamos más rápidamente ¿sabe por qué? porque no lo cuidamos y menos cuando no tenemos al señor en nosotros así es yo le digo algo y se lo puedo asegurar que mi mejor día de mi vida los he vivido desde el momento que yo me convertí en el evangelio yo he sido feliz y he vivido aleluya gloria a Dios en el trabajo me quité todo el peso que estormaba gracias señor aleluya le recomiendo a usted que quité todo el peso de usted entregando su vida al señor amén he vivido mis mejores días y le digo señor me llamaste un poco tarde aleluya pero el señor sabe el momento y la hora cuando él nos va a alcanzar aleluya gloria a Dios amén gloria a Cristo aleluya en primera de Pedro uno quince dice si no aquel que os llamó dice es santo ser también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir porque escrito está ser santos porque yo dice el señor soy santo vivan en santidad vivan de la mejor manera en esta tierra corrijan su vida corran la carrera hacia él de la mejor manera despójense de todo peso de todo pecado yo le digo algo es tremendo cuando usted escucha a alguien que predica el evangelio pero no predica acerca del pecado no predica acerca del arrepentimiento y entonces como las almas van a ser alcanzadas como van a ser salvadas si no se les predica que tienen que arrepentirse del pecado que hay en ellos amén no entiendes o sea aquí este hospital esta pequeña iglesia aquí venimos a renovarnos aquí venimos a limpiarnos a despojarnos pero agarrados tomados de la mano del señor no podemos hacerlo nosotros aleluya gloria a dios un medicamento y guess what le di el correcto pero no lo quiso aleluya amén tenía que hacer pero la gente rehúsa y dice no yo no voy a servir a dios para dejar esto pues entonces seguirás en tu pecado porque hay muchos que le dicen alejate del pecado entrega tu vida a cristo no hay otra manera y dicen cuando yo ya no haga esto cuando yo ya no haga lo otro entonces voy a ir a la iglesia guess what they're never gonna come porque they're not gonna leave what they do they love what they do aleluya gloria a dios porque vive yo le digo una cosa el pecado sabe a que a quien satisface a esta carne el pecado no satisface a su espíritu menos a su alma entienda el pecado satisface a esta carne y la pelea más grande que usted y yo tenemos es con esta carne no es con el diablo no es con el diablo es con esta carne le digo algo hasta para venir a la iglesia usted tiene que levantar este cuerpo porque muchas veces no tiene usted deseo de venir a escuchar palabras y de adorar a dios verdad que si así es tenemos que hacer el esfuerzo tenemos que decirnos si se siente un poquito enfermo y acobijado en el frio no levanta su cuerpo y dígale aleluya gloria a dios poderoso aleluya yo le digo algo no nos preocupemos por otra cosa este cuerpo es perecedero este cuerpo un día desaparecerá el hermano Ruben un día va a desaparecer hermano Mike yo lo que le voy a recomendar a usted y a todos los que están aquí dentro es esto cuando yo desaparezca y me voy primero que ustedes les digo algo no desistan y sigan buscando aleluya gloria a dios amén yo no soy nadie yo también busco la salvación como usted yo soy un alma que necesito salvación y vida eterna y peleo cada día usted no es el único que pelea también yo también todos aquellos que están convertidos pastores evangelistas diáconos you name it todos buscan no importa tienen tal vez un privilegio tienen una responsabilidad de compartir la palabra de dios pero son almas que también necesitan buscar salvación y vida eterna y su alma también peligra cada momento así es no crea usted que los que se paran enfrente de una iglesia ya la tienen hecha no no es cierto tienen que pelear cada día y buscar a dios más porque aún unos de ellos son más atacados que las ovejas ¿sabe por qué? porque son los que impactan y rescatan las almas y son los que predican el evangelio para que el hombre y la mujer vengan al arrepentimiento y puedan convertirse verdaderamente a dios de la maldad que nos acecha cada día porque esto es una pelea que tenemos contra la nuestra carne contra el enemigo contra todos porque usted y yo nos hemos alejado del señor y el dice se me salió del redil y comienza a atacarlo le digo algo cuando un alma comienza a venir al evangelio le digo esto por experiencia comienza a sentir que el enemigo lo comienza a atacar para que desista de venir a la iglesia ¿sabe por qué es? porque se le está saliendo del redil y dice ya no voy porque muchos problemas tengo le digo algo una excepción todos tienen que hacer el esfuerzo ¿quién dice que el diablo está contento porque usted se ha salido y viene a escuchar palabra de Dios a buscar su vida eterna si el diablo lo que quiere es meterlo al chimbolero señor lo reprenda ¿sabe cuál es el chimbolero? el infierno es una palabra de gloria de nuestro país lo quiere meter al infierno a condenación eterna entonces el diablo está enojado molesta y comienza a mandarle dardos encendidos pero cuando aquel cristiano ya está mire bien firme le manda le manda el diablo a dardos encendidos usted ya los conoce y usted los esquiva usted trae un escudo y ese escudo aleluya 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 gloria a Dios amén gloria a Dios amén así es amén gloria a Dios aleluya aleluya yo prometido al señor mientras me tenga de pie seguiré predicando aleluya aleluya el evangelio no es de Rubén Lemus es el evangelio de Cristo el que salva es el señor no soy yo aleluya dice él pongan la mirada los ojos pongan sus ojos en mí no hay nadie más pero muchos lo ponen en Efesios capítulo 4 verso 5 dice un señor una fe un bautismo un Dios aleluya y de todos el cual dice es escucha bien sobre todos y por todos y en todos aleluya él es sobre todos por todos él es para todos léalo ahí dice claramente él es el todopoderoso aleluya gloria a Dios amén yo le predico a Cristo porque es el único que salva nuestra alma cuando usted y yo venimos y nos arrepentimos de nuestra madre aleluya y le damos la vida completa al señor y le decimos padre aquí estoy ponme a ser dime que es lo que tengo que hacer para tu reino y tu gloria que las almas sigan siendo alcanzadas aleluya hermanos yo estoy contento con eso aleluya el señor me tiene aquí de pie gloria a Dios yo pudiera estar quizás tendido en un hospital o quizás ya con él pero le digo a alguien esta palabra cuando me pasó ese dolor ni siquiera la tenía gloria a Dios él me la dio después aleluya gloria a Dios gracias señor tenemos que estar preparados para eso así es hermanos que están aquí hermana marita hermana maría hermana sonia hermana juana hermana maria los días son malos tenemos que hacer las cosas bien para Dios porque no sabemos cuando yo estoy asustando porque me estoy asustando pero yo le digo prepárenos amén gloria a Dios aleluya amén puesto de pie aleluya gloria a Dios